Somos hermanos, obsesionados con crear los mejores sabores de cerveza artesanal. Viajeros por naturaleza, curiosos de mente abierta, vivimos la vida sin prejuicios y celebramos en cada paso la belleza de la diversidad. Aprendimos en Alemania la mejor manera de hacer cerveza y la conectamos con el agua de nuestros páramos colombianos, los sabores de nuestros recorridos, de nuestro país y de la gente que en el camino nos ha podido inspirar. Entendemos que cada persona es una mezcla perfecta de ideas y estilos que crean un sabor único, por eso nos inspiramos haciendo mezclas de sabores y cerveza para emocionar a cada espíritu y cada paladar. A pesar de la difícil situación de pandemia nos hemos podido recuperar y ahora proyectamos escalar la compañía. Con tu inversión abriremos otra seda en Bogotá y continuaremos expandiendo el amor por la buena cerveza artesanal. Hemos tenido tasas de crecimiento de 70% anual en promedio, atendemos más de 400 clientes directos y 30 mil personas visitan mensualmente nuestro gastropop. Invierte a través de Ascenso y la Bolsa de Valores de Colombia en nuestra compañía y sé parte de nuestro camino. Bruder, la diversidad hecha cerveza.